Somos lo que hay, grabamos felicidad Somos lo que hay Somos lo que hay, grabamos felicidad Somos lo que hay ¡Esta alejante! ¡Grabamos felicidad! Y en la noche de San Juan Tú bailo en la playa con todas las estrellas Y el corazón se me va Cuando te veo bailar junto a la candela Ya llega la madrugada La luna refleja tu cara morena Y en la noche de San Juan Yo te vi bailar junto a la candela Alegre llega la primavera Cuento las horas pa' tatuvera Alegre llega con aire nuevo Te dame un beso que sin ti me muero Alegre llega la primavera Cuento las horas pa' tatuvera Alegre llega con aire nuevo Te dame un beso que sin ti me muero Despacito y al compás yo cuento las horas pa' tatuvera El reloj que hace distancia en la primavera La sangre se espera Despacito y al compás yo cuento las horas pa' tatuvera Y al llegar la madrugada la luna refleja tu cara morena Alegre llega la primavera Cuento las horas pa' tatuvera Alegre llega con aire nuevo Y andai dame un beso que sin ti me muero Alegre llega la primavera Cuento las horas pa' tatuvera Alegre llega con aire nuevo Andai dame un beso que sin ti me muero Mira, mira como son las cosas Los detalles que encuentre Bonita y cariñosa Mira, mira como son las cosas Los detalles que guardes Bonita y cariñosa Mira, mira como son las cosas Mira, mira como son las cosas Y te danse la más hermosa Te rocen a hacer cariño 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 Alegre llega la primavera Cuento las horas pa' tatuvera Alegre llega con aire nuevo Andai dame un beso que sin ti me muero Alegre llega la primavera Cuento las horas pa' tatuvera Alegre llega con aire nuevo Andai dame un beso que sin ti me muero Mira, mira como son las cosas Los detalles que guardes Que bonita y cariñosa Mira, mira como son las cosas Tú no me seas caprichosa Mira, mira como son las cosas Los detalles que guardes Bonita y cariñosa Mira, niña tú no me seas caprichosa Las cosas que no se ven Silencio es la más hermosa Te rocen a hacer cariño 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 Mira, mira como son las cosas No lo sé, qué fuerte Pero que mira que como son las cosas Mira, niña Tómese la caprichosa La cosa que no se ve Suele ser la más hermosa Mira, mira como son las cosas No lo sé, qué fuerte Por bonita y cariño Mira, niña Tómese la caprichosa La cosa que no se ve Suele ser la más hermosa Mira, mira como son las cosas No lo sé, qué fuerte Pero que mira que como son las cosas Mira, niña Tómese la caprichosa La cosa que no se ve Suele ser la más hermosa Mira, mira como son las cosas No lo sé, qué fuerte Por bonita y cariño Mira, niña Mira, niña Tómese la caprichosa La cosa que no se ve Suele ser la más hermosa Mira, niña Tómese la caprichosa La cosa que no se ve Suele ser la más hermosa Mira, mira como son las cosas No lo sé, qué fuerte Por bonita y cariño Mira, mira como son las cosas Mira, niña Tómese la caprichosa La cosa que no se ve Suele ser la más hermosa ¡Gracias!